Bueno, ya se los contamos desde la mañana. Sergio Hendler murió, nuestro compañero, durante tantísimos años acá en TN. La verdad que es difícil, en los últimos años nos han tocado demasiadas cosas para contarles feas de compañeros. Sergio tenía 53 años. Estamos con parte del equipo de deportes, los que más han estado cerca de Sergio. No solamente en el día a día, estábamos todos nosotros. Pero con Sergio ya estaban ustedes y compartieron durante años, muchísimo tiempo y vivencias. No solamente acá en la redacción, sino afuera durante tanto tiempo. Imaginamos, y quiero empezar, Marce, por vos, un día de mucho dolor. Uno piensa en las historias y las aranquedotas que van empezando a aflorar después, ¿no? Primero es el dolor. Sí, lo primero es el dolor. En realidad nosotros nos enteramos, como casi todos, hace poquito tiempo que Sergio no estaba bien. Nico recién recogía de manera privada un testimonio de un muy amigo de Sergio que se enteró no mucho tiempo antes. Es decir, lo primero que surge y que queremos contarles y que le venimos contando desde temprano es que hace una semana, nosotros sabemos que Sergio está mal, estaba mal, pero que él se ocupó de que no se supiera esto. Así lo quiso, ¿no? Así quiso, así quiso. Y así se lo pidió a su mujer y así la mujer se lo transmitió al resto. Lo que pasa es que, bueno, después aparecieron algunas situaciones, Federico o Paula, que hicieron que esto empezara a trascender. El dolor igual es grande. El hecho de que nos hayamos enterado hace una semana de que estaba muy grave, no invalida, que sintamos mucho dolor y sobre todo que naturalmente nos broten entre nosotros mismos situaciones que vivimos. Pensá que Diego, Nico y yo estamos desde el año 93, 94 acá. O sea, fueron más de 20 con él, trabajando 21 años, viéndolo casi todos los días. Compartir coberturas, compartir hoteles, compartir viajes, ¿no? Y uno no hace más que cuando piensa en Sergio, a pesar del dolor, se te sale una sonrisa, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de las situaciones con Sergio eran así, de chiste, ¿no? Él la llevaba para ese lado, ¿no? Sí, a ver, esto es cuando uno recuerda su etapa de colegio. En la primaria o secundaria vos pensás en el pibe o la amiga o la compañera que era el más quilombero. Y el que te generaba las mayores risas y sonrisas y las mayores travesuras. Que, por supuesto, eso te lleva a momentos generalmente de alegría. Alguna bronca también, porque ese que te tira el pelo todo el tiempo. Normalmente eso era Sergio. Sergio siempre era 24 amonestaciones. Siempre. Siempre llegaba, siempre al límite, siempre al límite. Y bueno, yo contaba hoy a la mañana que nos pasó en Alemania en el 2006. Contaba Diego y estaba, no, vos estabas en Múnich. Con Diego nos tocó cubrir el segundo partido de Argentina. Y éramos tres camarógrafos, tres asistentes, tres cronistas. Hubo un problema con una credencial. Y él dijo, yo lo arreglo. Y estuvimos presos media hora. Porque él intentó explicarse. Casi vamos presos él y él durante todo. Claro, claro. Fue una cosa tremenda. Después consiguió, porque también hacía eso, gestionó la aparición de un cónsul que hablaba español. Y salimos de la situación. Bueno, pero que además me parece que Sergio también siempre confiaba en esa enorme capacidad que tenía para llegar, para resolver situaciones. En su propia capacidad. En su capacidad, claro. Claramente, ¿no? Porque él era el que me parece que siempre terminaba resolviendo. Terminaba además teniendo, porque desde el lado periodístico, teniendo notas y primicias. Sí. Que otros no tenían. Muy carismático en ese aspecto. Claro. Los protagonistas le daban importancia a él. Porque, claro, porque tenía, ¿no? De hecho, le paraban a él y por ahí no a otros. Yo insisto con el tema de cómo aflojaba situaciones que tal vez para cualquiera de nosotros sería cierta tensión. Estás ante un protagonista y él te aflojaba. Porque creo que lo más fácil de él era divertirte. Le ha hecho su compañía divertirte. Esto es fácil, decía él. Claro, posiblemente lo hacía fácil. Esto no es tan fácil en algún punto. Pero él trataba de que sea alegre, divertido y hacerlo fácil. Y me parece que desde un primer momento marcó en ese camino. Sobre eso, Fede, yo me acuerdo que cuando arrancamos, los primeros que arrancamos en la sección, que éramos muy poquitos, yo al principio era productor, solamente salían en cámara de TN Deportivo Juan Palovarsky, Juan Yankilevich y Sergio, ¿no? Sí. Y Sergio ya llegó a un momento que tenía ganas de soltárselo, sacárselo de encima, y que a mí me decían, dale, pendejo, bueno. Sergio, parale, no estoy preparado. No, está fácil. Dale, vení. Así. Y él provocaba eso. Sí, sí. Ha hecho mundiales, Juegos Olimpios, es imposible. Ya arrancó en 94, por lo menos acá en el canal, en 94. Estados Unidos, 94, mundial. Su primer mundial acá. No sé si no... Estuvo en el 90, pero con otro medio. Haciéndolo de Maradona en Sevilla. Cuando uno ve las páginas, Nico sí, que la tira... Sí, 25 años. Claro. 25 años, claro. 94 ya arrancó. Me acuerdo mucho de... Te vas a acordar seguramente, Nico, en un momento se va a cobertura de los Juegos Olímpicos de Atlanta, se va a... Se termina la cobertura a la noche, se van a cenar, y nos llega la noticia a nosotros de que había una amenaza de bomba. Sí. La cobertura fue espectacular, pero todos ellos estaban lejos, afuera de lo que era el centro de prensa, donde efectivamente habían amenazado a los atletas, y ellos se enteraron por nosotros porque ellos estaban cenando, y a partir de ahí arrancó una cobertura fantástica que excedió lo deportivo y terminó siendo más policial que deportiva, ¿no? Yo no sé si no te escuchaba vos esta mañana, Marce, cuando recordabas, o Nico, no me acuerdo de quien lo decía, alguno de... Él empezó, fue casi naturalmente el primero en romper cierto esquema, ¿viste? Que el ejercicio periodístico a veces impone cierta estructura, que fue cambiando con el tiempo y hasta ahora, pero Sergio fue uno de los primeros en salirse del molde, ¿no? ¿Sabés en qué? En el augurito sin fin, ¿no? Con Julián Weiss. No me acuerdo de eso, yo por lo menos no lo recuerdo, pero sí, en coberturas nuestras de acá, la cobertura de Vélez Campeón de la Libertadores 94, eso jamás se había visto. El darle el micrófono. Entrando al micrófono. Hoy todo el mundo hace eso, claro. Y dándole en ese momento al Pepe Basualdo, futbolista de Vélez, tomó el micrófono, hace bola nada, acompañándolo, lógicamente. ¿Ves? Rompió el molde. Tal cual, tal cual. Vos sabés que coincidíamos con la mayoría de nuestros compañeros de TN Deportivo que Sergio en los móviles era un estrategia. Era lo que mejor hacía, era el tema de los móviles, era como que el vivo lo motivaba, lo potenciaba. A él le costaba más adecuarse a ciertas formas, a la rigurosidad de la pauta. Los protagonistas lo buscaban a él también. Sergio, no recuerdo si tomaba mate, pero digo, hoy vos tenés a los conductores que ponen hace 15 años, a ver, el que nos está viendo, dice, no existía, o sea, de hecho nosotros mismos, que hace muchos años que estamos acá, digamos, era fin de semana, saco, camisa y corbata. Claro, era todo muy serio. Y Sergio era un informal. Saco, camisa y bermudas. Y él era saco, camisa y bermudas. Saco, camisa y bermudas, sí, es verdad. Y además, bueno, yo siempre ando llamando a todo el mundo, pidiéndole cosas, cuando algún niño necesita ver a un futbolista, lo que sea, la infinidad de veces que yo le escribí a Sergio, estando en el canal, y ya cuando se fue del canal, y siempre, cada vez que le pide a Sergio, necesito que Enrique el metalcosa, Sergio necesito que TV, siempre a disposición, súper solidario, en el silencio, digamos, tratando de hacer las conexiones para darle alegría a alguien, ¿no? Y él siempre trataba ahí de, bueno, de poder responder a estos pedidos, lo que le hace una persona muy solidaria, pero en el silencio. Bueno, cualquiera de nosotros, cuando nos venían con algún tipo de pedido de esa naturaleza, como esto que estás comentando, Pau, ¿qué decíamos? La con Sergio. Necesito una camiseta firmada, tiene una entrada, es Sergio. Sí, siempre, siempre. Yo recuerdo que cuando el primer duelo Maradona-Francescoli, Boca-Ritza, Oliver, ¿no? Yo creo que era Maradona-Francescoli, creo que el tercer personaje más famoso era él, ese día en el monumental. Te puedo asegurar que, recuerdo la cantidad de famosos a los que él llevaba a la cancha, en ese juego tan particular de acceder a ciertos lugares donde nadie accedía, él lo podía lograr, ¿no? Pero además ese, bueno, en el vínculo, ¿no? Con ustedes y con el resto de la redacción, ¿no? Él era uno que tenía todo el tiempo buena onda con todo el mundo, ¿no? Era difícil y quizás para no perder esa... Yo supongo que habrá sido en forma inconsciente, ¿no? Que no contó, no contó hasta el final, que en realidad ni siquiera contó él la gravedad del cuadro que tenía, sino que lo contó su mujer. Quizás inconscientemente para eso, para no desdibujar esa imagen de ser el tipo que estaba siempre bien, siempre animado, siempre respondía, quizás fue para eso, ¿no? Que esto, esto prefirió guardárselo. O sea, es que yo hoy pensaba exactamente lo mismo, Fede, cuando me enteré y recién lo que mencionaba Marce de un contacto que tuve hasta hace un ratito con un amigo muy cercano y me contó detalles porque nos sorprendió a nosotros darnos cuenta de esta realidad tan grave en la última semana y que, bueno, que ellos lo conocieron hace dos, tres meses, no mucho más. Claro. Y yo pensaba exactamente lo mismo, ¿por qué una persona llegaría a esa instancia de querer ocultar esa situación? Me parece que por el perfil de Sergio. Sí, 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 sí. ¿No? De no querer desdibujar esa imagen de tipo que siempre estaba bien. No se lo permitió, no se compadecieran de él por nada. De querer quedarnos con la sonrisa que expresan cada nota. Bueno, a ver, la semana pasada, creo que un día crítico para él fue el miércoles o el jueves, que ya lo indujeron al coma, dos días antes o horas antes había salido por teléfono desde la clínica, hacia la columna deportiva para Radio Mitre, en un programa de la tarde, con Alfredo Leuco, y salió desde la clínica y con un tono de voz que nos decía ¿qué pasó? Y cuando le preguntaban, tengo entendido, tengo por gente que me lo contó, le decía no, no, pero ando más o menos de salud, pero estoy bien, todo bien, no pasa nada. Pero fíjate vos que ahí, como no queriendo incluso ausentarse de su trabajo, saliendo desde la clínica por teléfono, con una voz que ya hablaba de algo que efectivamente no andaba bien y lamentablemente fue algo irreversible, de lo cual posiblemente él haya querido esconder en el último tiempo, pero que ya venía un tiempo hacia un final tan lamentable como el que estamos contando ahora. Para nosotros, más allá de que la noticia por supuesto es su fallecimiento, la muerte de Sergio, para nosotros Sergio es anécdotas. Y las que no podemos contar. Yo puedo asegurar que subiríamos mucho el rating, pero al mismo tiempo quedan en la intimidad. A ver, una que se pueda contar. Venezuela 2007, Copa América, nos tocó ir a los dos juntos, tuvimos 23, 24 días conviviendo. Hay que convivir. La habitación mía acá es la de él enfrente. Ah, no es la misma. No, 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 cada uno tenía su habitación y recuerdo que me decía, despertame, todos los días despertame a las 8 de la mañana, así salimos a trabajar los dos. Porque el tema de los horarios... Era complicado. Entonces yo estaba media hora golpeando la puerta hasta que me atendía, porque no la abría, media hora, y me acuerdo de un día patente que me dice, me alcanzás los pantalones y buscame el celular, así de ahí, alcanzame los pantalones y buscame el celular. Le digo, los pantalones están acá, pero el celular no lo encuentro. ¿Dónde está el celular? Le digo, búscalo. No, dale, tiene que estar por ahí, búscalo, ¿sabes dónde? ¿Tenía el celular? ¿Dónde? Estaba dormido arriba del celular. No, me costaba. Yo me acuerdo, hablando un poco de lo que voy a decir de la cobertura de esta amenaza de bomba, creo que fue la última cobertura mundial que hizo acá, que estábamos con Nelson, y que Nelson lo cargaba, le decía, bueno, ¿por qué no vas a una biblioteca? Él siempre traía anécdotas de la noche o de las salidas, y entonces empezó a hacer notas con otro tinte, saliendo de lo deportivo, y realmente nos trajo unas historias y unas notas maravillosas, personajes que fue encontrando y que realmente nos hacía deleitar, digamos, por su periodismo fuera de lo deportivo, una sensibilidad hermosa para poder contar otras historias, ¿no? Ustedes lo conocieron así. Nosotros lo conocemos así. Y esa sonrisa sí era porque se había mandado, como decimos nosotros, un moco, ¿no? Generalmente, los deportivos que conducía Sergio a la tarde, durante varios años condujo el deportivo de 18, 30, 19, eran una aventura. O sea, vos no sabías para dónde podía derivar. Yo hoy a la mañana contaba el día que Charito le robó, le sacó una hoja del diario donde él tenía todas anotadas los para el orden de los partidos. ¿Quién fue el productor al que hay que hacer? No había notebook. Pablito Ferreira lo cubría mucho. Pablito Ferreira lo cubría mucho. No había notebook, él se anotaba todo en el diario, seguía el orden de los partidos y Charito le sacó la hoja del olé para hacer el videografo. Cuando él va al aire, se encuentra como que la hoja, claro, como yo te saco, era sin red, y se enojó y se fue, y dejó la música y las imágenes lo fue a correr a Charito que estaba por ahí, por la redacción. Bueno, Sergio era así, ¿no? Tenía este tipo de... Sí, después al aire se le caían todos los papeles y seguía hablando con el micrófono que estaba, no teníamos esto, y él seguía hablando y buscaba los papeles. Sí, no se lo escuchaba y estaba lejos. No, no, y tratando, viste, la música un poco más fuerte, porque no se lo escuchaba, eso era Sergio. Él contó, él era de la... Bueno, todavía y son algunos, ¿no? Por supuesto que en general el periodismo deportivo no... Prefieren ustedes no exhibir públicamente de qué... Él tenía varios equipos. Sí, tenía, Atlanta era uno. Ah, mirá, claro, bueno, sí. El tomba era otro. Godoy Cruz de Mendoza. Godoy Cruz era otro. Y a propósito a Godoy Cruz, y le agradecemos a la gente de Godoy Cruz, hizo un posteo en redes sociales. ¿Por qué? ¿Tenían una cuestión familiar con... La verdad es que no sé por dónde viene su... ¿Dónde surgió lo de Godoy Cruz? Y se empezó como un chiste y quedó. Sí, alguna vez lo contó, alguna vez lo contó, pero no recuerdo, pero bueno, le quedó. No, bueno, le quedó una familia en Mendoza. No, 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 él se enamoró cuando fue a ver un partido de Godoy Cruz de otro, un rival grande que estaba por salir campeón, y se enamoró de la gente. Lo atendieron tan bien que se enamoró y empezó a partir de ahí a ser hincha de Godoy Cruz Antoña Tomba. Mirá, bueno, recién vos sabés que Hernán Ramos, uno de los camarógrafos del canal, también mostraba una foto. La independiente va a ser. No, estaba en una foto con Sergio en Mendoza. Ahí está el tuit de... El tuit que mencionaban recién, chicos, ¿no? Ah, sí, sí. Acompañamos a la familia del periodista Sergio Hennig en este difícil momento, fuerzas. Tiene una nota, una parte se puede contar, otra parte no, pero hay el famoso independiente campeón en Brasil, en el Maracaná, el rojo por demolición, la famosa frase de Urgo López, el técnico. Sergio... 95. Claro, parece ser que era un plantel que había algunos jugadores que le gustaban mucho los sanguíes de milanesa. Ajá, mirá. Y lo podemos contar porque aparte le fue bárbaro el equipo. Sí. Bueno, parece ser que el profe del equipo, obviamente a ningún profe le gusta. No, ya muy milanesa. Parece que Sergio le dio una mano a los jugadores para pasar los sanguíes de milanesa y después dárselos en el avión, ¿no? Bueno, a partir de ese iba a tener la exclusiva, posiblemente. Recuerde porque Hernán Ramos, compañero nuestro, fue camarógrafo de ese viaje y testigo, uno de los testigos de cómo Sergio ayudó al gurí Alves y a un par más de jugadores que parece ser que... Estaba con hambre. Tenían hambre y el profe medio que los tenía cortitos y entonces Sergio le daba una mano hasta que se dio cuenta el profe y le dijo, come Sergio, come el sanguíes de milanesa. Y se comió como tres seguidos. Claro, se tuvo que comer todos los sanguíes de él. En eso era muy particular. Recuerdo en un partido también que fuimos a cubrir a la selección argentina, que por ejemplo en la habitación que estábamos Sergio y yo, estaba Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. Y venían jugadores. En Copa América, en Venezuela, por ejemplo, compartíamos todas las tardes con Riquelme. Cosas así, ¿eh? Sí, él el contacto que generaba con los protagonistas era muy especial, era único en ese sentido, por lo menos para nosotros y para nuestra sección, ¿no? Cortaba amistades con los futbolistas. Bueno, Maradona sí se conoce, que fue muy cercano. Yo no sé, en algún momento quizás sufrieron algunos altibajos o grietas, ¿no? En ese tipo de relación. Y Torpo en Maradona, cualquier persona que se acercara a Maradona era imposible mantenerlo. Y claro, exacto. No por Sergio, sino por Maradona, posiblemente en este caso. Con Riquelme fue bastante cercano. Sí. ¿Con qué otro? A ver, las mejores notas... ¿Con Bianchi cómo se llevó? Muy bien. Bien. Sí, sí. Con respeto. Bianchi era diferente. Bianchi era distinto. Siempre te ponía una barrera. Yo creo que las mejores notas que dio Riquelme hasta hoy se las dio a Sergio. Sí. Estoy convencido. ¿Sabes que hay una foto que ojalá podamos poner en algún momento, no? Hay un... Y hoy Florencia Chévez la subió a algunas redes sociales que me encanta. Es un festejo de Riquelme pasando por atrás del narco con la camiseta número 10. Y Sergio agachado atrás de los carteles de publicidad, ¿no? Mirándolo. Y quizás ese doble sentimiento de su amigo que acababa de hacer un gol, ¿no? Este gol de Boca también y ahí Sergio que se lo ve de perfil y con Riquelme gritando un gol. Mirá, Sergio no era... Bueno, Nico nombró antes a otros compañeros que fueron un poco los fundadores del TN Deportivo. Pero Sergio siempre fue el más famoso entre los protagonistas. Claro. Es decir, ¿a quién conocía el protagonista? A Sergio. Y no era el que más horas de aire tenía, ¿eh? Claro, pero por su personalidad, su manera de llegar. Su carisma. Bueno, queríamos recordarlo así, ¿no? Lo que es Sergio para nosotros, con anécdotas, con sonrisas. ¿Qué era lo que generaba a cada momento? Ahí está la imagen. Esa es la foto. Esa es la imagen. Era lo que generaba a cada momento cuando se cruzaba con cualquiera de nosotros, ¿no? Qué linda foto, hermosa. Bueno, acá va la despedida, nuestro homenaje, nuestro recuerdo. Un abrazo más grande a su mujer, a sus hijas. A sus cuatro hijas, sí, por supuesto. Bueno, son momentos difíciles, así que les mandamos un beso enorme. A partir de las cuatro, sus restos van a ser vetados. Un abrazo más grande a su mujer. 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 Gracias.